Parece mentira Cuando vas recorriendo el camino de tu vida Parece mentira Lo corto que se hace todo Lo corto que se hace todo Casi ni te das cuenta Vas contando la vida poco a poco Vas recordando todo lo que has vivido Y de ahí sale tu gran inventario Inventario de tus recuerdos Inventario de tus amores Inventario de tus éxitos Inventario de tus fracasos Parece mentira pero es verdad Todos esos años han pasado En realidad Y ahora te ves aquí Con tanta historia detrás Cargado con tu inventario Qué bonito es recordarlo todo Incluso lo que no te gusta Porque esa es la vida Porque esa es la historia Porque eso es Lo que has vivido Amén 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 ¿Cómo se puede hacer todo Inventario de tus recuerdos Inventario de tus amores Inventario de tus éxitos Inventario de tus fracasos Parece mentira pero es verdad Todos esos años han pasado en realidad Y ahora te ves aquí con tanta historia detrás Cargado con tu inventario Qué bonito es recordarlo todo Incluso lo que no te gusta Porque esa es la vida Porque esa es la historia Porque eso es lo que has vivido Inventario de tu vida Inventario de tus amores Inventario de tus éxitos Inventario de tus fracasos Solo te queda eso Un inventario